El PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo que apoya y ayuda a los países a lograr los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el PNUD se extendió la invitación a FENASCOL el 25 de septiembre para hablar sobre cultura sorda. Allí el director general Henry Mejía estuvo en las instalaciones de PNUD Colombia hablando sobre el tema. Vean imágenes a continuación. Organizaciones como el PNUD pueden aportar al reconocimiento de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda. Por eso aplaudimos estos espacios en donde se reconoce a la persona sorda su cultura y su lengua. ¡Gracias!